Yo no quisiera llegar a un punto en mi vida donde digo ¿Te acordás de esa vez que hicimos esto? Quiero vivir eso todos los días Señores, acabamos de llegar a Santa Rosa de la Roca y me he encontrado con el oficial Quispe ¿Cómo estás señorita? Buen día Buenos días Me alegra mucho que estén por acá y están yendo de una gira turística creo y lo deseo mucho éxito en su trabajo y que tengan un feliz este día Gracias oficial Quispe Gracias, gracias Miren el topo de bello ¿Han visto señoras? La gente de Bolivia es muy amable, es hermosa, es hospitalaria Así, así es la gente de este país hermosa Bueno, ahora sí señores Santa Rosa de la Roca Ahora, ahora está comenzando la verdadera aventura ¿Han visto esta hermosa carretera? Ya no va a haber ancho Respalda y garantiza Imcruz No. Si. No. Gracias.